¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ir a la policía, a la, a la, a las alcantarillas, ahora lo que yo no sé es para que uno tiene que, pero quita la, 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 la turina, ¿verdad? Porque tengo que llegar y, pues, y tras con una patrulla. Sí, sí, pero acuérdese, a las alcantarillas, a las alcantarillas, pero tenía que ir a coger la carretera. Ya que lo veo. Para este lado. Ediondo. A la derecha. Izquierda. Izquierda. A mi otra izquierda. Bueno, metas por detrás de los estudios. Saga a la izquierda. Gracias a la parte otra vez. Eh, vayas a la, a la, a la vía, a la carretera. Acuérdese de meter por, por la... El helicóptero. Seguí que las hirienas herman. El helicóptero. Que la da de perder la policía, no llaman a la atención. Bueno. Estamos en este momento, en la parte de atrás de un coche de policía. No se podía abrir. Allá adelante. A la izquierda, derecha, derecha. suba a traer ayy esta vuelta mierda pero que mas hacemos siga derecho hermano siga derecho salga por el otro lado con eso vamos agilizando caminos vea como ya tiene que hacer si este carro no llama la atención para poder llegar allá estamos del lado ya como van los compañeros del casco siga derecho, siga derecho hermano ya llegamos al barco siga derecho, siga derecho, no detengan siga derecho siga derecho, derecha, derecha salga por el otro lado hay una malada del espacio hermano pero por ahí no hermano ah sí pero se va por la izquierda ahora si ehh si sale por ahí si seguro y salimos es poco largo pero no no por ahí no sale hermano por ahí no sale no 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 sale no sale por ahí si se esta metiendo hacia la izquierda se esta metiendo hacia la izquierda se esta metiendo hacia la izquierda ¿se acuerdan donde salió uno con las motes con Franky? por ahí si bueno ahora ahora a la a la arriba hacia la izquierda ahora si hay ahí hay 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 Uy, por dios, este carro está pero bolsón mierda, si este carro llega, el mismo es el carro. ¿Dónde va, izquierda, izquierda, antes de que se le haga el carro? Ya le mejoran un poquito los gráficos a este juego, yo no sé por qué veo como mejor el gráfico. ¿Cierto? Eso iba a decir. Lo retocaron pues, che. ¡Ánima! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Lul! Ah, no, a ver cuándo nos va a tomar. ¡Aiga, Germán! ¡Pero este carro está vuelto a mierda! ¿Qué es el manual este sino darle muros a mi carro? ¡Veáis! ¡Ja, ja, ja! No prometo que salimos pero no iba abajo y si no iba a salir. Ahora sí, váyase a la estación de policía por otro lado. Pero, si atropella la gente la va a matar. Y nos van a volver a llamar la policía. Siga, siga recto, siga recto, siga recto, siga recto. ¿Para dónde vas, hermano? Sigue, siga por ahí. Sigue, siga recto, siga recto. Sigue, siga recto. Sigue, siga recto, siga recto. ¡Ahhh! Sí, sí. A ver, va... ¿El casco ya salió? Derecto, hermano. PUSH. ¿Has sido más tosco? Eh, más. Así como cuando uno se da con el bombacho. Así como cuando uno tiene estilo. Eh, estilo, pero para... Joder mierda el capo. Ahora si suba por la derecha. Y ya le llamo a la estación a la policía. Ahora vean lo que tenemos que hacer en la estación. Tenemos que entrar aquí sin traje. Así suavecito, suavecito. Como quien no quiere la cosa. Sin arma, sin arma. Lo disparamos normal. Proba los horarios del autobús. Vamos para allá. Hola, señores policías. ¿Cómo están? Estamos bien. Uy, ¿en serio quien murió? No podemos morir, hermano. Camilo, dispare, Camilo. Oh, dios. Ya habíamos llegado a la estación de policía. Nooo. Están mirando a mí. Bueno, démosle reiniciar, démosle reiniciar. Es un sol. R2. Vamos, vamos, reiniciar, reiniciar, reiniciar. Que no está marcado, dice teatro. Está marcado en una educación. Ahora sí. Y al cuaderno de formación humana. Ah, bueno, empezamos en la estación prácticamente. No, 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 no. ¿Tenemos que robar otro carro? ¿Ustedes cómo empezaron? Sí, nuestro carro, nuestro carro de policía. Tenemos que ir a robarnos otro carro. No, no, no. No, no. Entonces... Bueno, aquí no me está. Espera, espera, espera. Ahí viene, ahí viene. 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 Germán, curase, curase, que viene por ahí. ¡Uy! ¡Pero señora! Vale, hasta allá. Rogarías Germán, yo manejo esta vez, yo quiero estar completo. Mira, y el policía, que tiene que haber ido de atrás. No, acá nos metemos por ahí, por el metro. Ya me metí por aquí. Ah, bueno, sí, el metro. El metro. Eso, hagamos por aquí. ¿Cuál que hay? Usted sí puede utilizar la sirena así yo, ¿no? Ya la quiere. A ver si vienen estos. Ahí, izquierda. Ya, ahora sí, pagando. Pagando, ahora sí, voy a ir a disparar. Ahora sí, ahora sí, vamos a ir. Ya, ya te puedes poner el barrio. ¿Este caía donde era? ¿Buena? ¿Este caía el fin? Sí, buena. ¿Entonces que todo bien? ¿Quién llegó? Jorge ¿Cuál Jorge? Ah, Jorge el Curioso ¿Qué va Jorge? ¿Qué hace? ¿Qué hice? ¿Estuvo bien o qué? Bueno, necesitamos ahorita Una persona porque estamos Empezando a hacer los golpes Y estamos grabando si quieres salude Para que se vuelva famoso Lo primero es saber que está en Ah, si no estás en configuración Ajustes, chat, audio siempre Compartir audio Ah, sí, sí, sí Eso sí lo tengo O no sé, creo que No mentiras, sí, porque cuando mis amigos Transmiten en F1 Les echo la madre y me escuchan Ah, bueno Hasta ya la conocen Entonces ya, ya A ver, rogaría no echar mucho la mano Rogaría no echar mucho la madre ¿La mano? La madre, la madre No, la mano sí La mano sí la necesitamos La madre no No, sí, sí, está bien Buenas noches ¿Y si es posible tratarte de tratar de la mejor manera, Camili? Ah, no, baila, sí, sí, toca tratarlo bien Sí, háblele de tú No, baila No mentiras Ah, ya el Camilo El Steam Chinamarca Un cariño, ¿no? Ya no morí 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 ¿En dónde están transmitiendo Twitch? Eh, no Yo tengo canal de YouTube Eh, FK es YouTuber De una vez De una vez lo invitamos a que se suscriba Estamos Realizando los videos Activen la campanita Activen la campanita para más videos La donación es voluntaria Por Neki Ah, sí, sí, sí Tad y plata Sí Ahora sí Germán, rogaría no morir, ¿ok? Bueno, señor Pero yo no me he muerto Que se murió ahorita fue Felipe Camilo se murió Le pasó el sereno y lo pateó Camilo Para perder la policía Ya sabes por dónde Voy a invitar a Rintacar Muchachos A un amigo que también juega GTA Eh, se fue Pero lo que pasa es que Estaríamos solo Solo cuatro jugando Eh, Gorgiclo Ah, ya, 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 ya ¿Qué golpeo van a hacer? Estamos con las preliminares Vamos a intentar hacer ayer El de la prisión De la fuga de la prisión Ah, ya, ya, ya Bueno, vamos pa' adentro ya ¿Cuántas lucas es que da ese golpe? Hola, señores ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos muy bien Eh, no, no vi Vamos caminando normal Nosotros estamos muy bien Señores Felipe Esa señorita que tiene detenida Dijo que lo conoce a usted Bueno, hermano Salgamos como si Como si nada pasara ¿Ok? Pero esa señora Se convirtió a usted Ahorita nos va Nos va a Nos va a delatar ¿Cómo se llama este man? ¿Felkai? Felkai Sí se llama ¿Cómo sale? Felkai 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 de Felkai de Con dinero desde cero Invítenme, ¿no? Vámonos Eh, ya le invitamos ahorita ¿Ya Felipe va? Sí Sí Felipa tiene un vuelo en el Charter hoy en el Dorado Entonces tiene que salir Densofato Charter no Le tiene a Yanet esperando ¿Y usted sabe lo que va a poner a Yanet esperando? Sí No es que ya dentro de poquito renovamos Ah, claro Verá, sí, sí, sí Sí, sí, ante todo Correcto, sí Primero la plus Primero la plus Y después los amigos Correcto Sí señor Eso es muy cierto Por eso Imagínese Tiene que empezar a hacer méritos Porque si no grave Ah, bueno Tenemos que quemar el carro ¿Verdad? Sí señor Correcto ¿Trago la gasolina? Yo traje unos fósforos Pero no sé si sirve Están mojados Hay actualización de F1, Camilo Si lo actualizó Si contesta acá, Camilo Perdón, ¿qué pueden preguntar? No, nada Maricón Es que si ya actualizó el F1 ¿Dónde tienen ustedes, hermano? ¿Y qué viene? ¿Sí? ¿Esta es la gasolina? No tengo ni idea No, ahí mandaron al otro grupo Mandaron un pantallazo Sí, pero no conmigo Que no se estalle conmigo ¡Corre! Bájese, bájese Y vámonos Ah, bueno En el carro En este carro Y... ¡Wiii! Lleva el horario a la galea con el chico Vámonos para la galea Ya estamos como diamante Sí, je, je A mí este carro me gustaba Ah, también No me gustaba Me gustaba para tener ¡Ay! Pero no tiene casi que no Hay varios carros en Geteá Que son muy bonitos Pero corre más el Pant Je, je, je Más o menos Este es uno de ellos Vámonos Cambió el Ignus Y el Ciclón 2 Que están en Play 5 Buenísimo No, pero creo que El... El... De Beste Con la mejora Queda... El más rápido Ah, rompiéndola Sí, claro También Sí, señor Muy cierto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajando! Entonces Jorge ya se suscribió al canal de Felcai Ya Ah, correcto Bienvenido entonces Darío Para el que se suscribió ¡Je, je, je! ¡Ah! Te digo a que le llegué a la cheta en diciembre Je, je, je Ay, hablando de eso Camilo Ya está suscrito Eh... ¡Sí! Sí, sí, señor Sí No le creo Vamos a dar la plan 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 Mira, siempre Siempre lo hicimos rapidito ¿Para qué? No, es que esa es la idea Solo un reinicio ¿Ustedes se acuerdan Cuando lo estábamos haciendo Con Germán Chiquito? Sí Contestan Piros Eh, ¿qué digo, amiguitos? Eh, Alejo Qué penal Ahora lo van a conocer En Colombia Por llamar más Piros Je, 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 je Se están escuchando ahora así Bueno chicos Primera planeación Terminada Coca-Gesama Platino Pipe Espero que voy a eliminar A Pipe De mis amigos Bueno, yo le doy A Jorge Bienvenido amigo Bueno, yo he ido a las cosas Muchas gracias A los parceros Por habernos ayudado Eh, bienvenido Jorge Bienvenido Alejo Y Nos vemos en el próximo video Pipicito Chao 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 Ojo con la plus Se la va a vencer en junio La plus Deportivos De locura A Hombre De locura Outro Gracias.